Remate Para nada, para nada ¿Pelucas o cómo le dices? ¿Es algo? ¿Pelucas o cómo le dices? Yo solo rato, es tan masticada que el maicela con azupo En mi corazón ya no tienes cupo Te crees muy lista, te crees muy astuta Pero para mí solo eres una ¡Arriba este quesco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!